Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Queridos hermanos, el pecado, según nos enseña la Biblia, siempre trae división. Y la obra salvadora de Cristo, siempre trae reconciliación y trae unidad. Ese es el resumen de esta primera charla. Repito, el pecado va a traer siempre división, conflicto. La reconciliación y la salvación de Cristo, siempre van a ser unidad. Si vivimos en tiempos de división, donde la estabilidad de la familia, muchas veces está amenazada, seguramente es porque el pecado ha tomado demasiado poder en nuestro corazón. Entonces, vamos a exponer, ¿cómo es eso de que el pecado trae división? Y vamos a darnos cuenta cómo, a medida que el pecado es vencido en nosotros, por el poder de Cristo, por el amor de Cristo, por la alegría de Cristo, entonces, las fuentes de división, las causas de división desaparecen. Y vamos encontrando caminos de unidad, de solidez, de fortaleza. Ese es nuestro mensaje, primero, en este encuentro tan bello. Observemos, en la Biblia, el libro del Génesis. Nos vamos al capítulo tercero, donde se cuenta el pecado de nuestros primeros padres. Y nos damos cuenta, que la relación de amistad, de cercanía, que tenía Dios con el ser humano, se rompe. ¿Qué es lo primero que hace Adán? ¿Qué hacen Adán y Eva, después del pecado? Se alejan de Dios. Esa desnudez de la que habla Adán, es la condición. La condición del ser humano en transparencia, el ser humano que no se esconde. En cambio, Adán busca un vestido que cubra su desnudez frente a su mujer y busca esconderse en los árboles, en la espesura del jardín donde Dios lo ha puesto. Es decir, se ha creado una distancia entre Dios y el hombre. Esa distancia, mis hermanos, es el principio de todas las otras distancias. ¿Qué significa distanciarse de Dios? Significa que yo ya no creo que Dios quiera de verdad mi felicidad. Cuando una persona cae en el pecado, y creo que todos conocemos esa realidad del pecado, en el fondo es, yo voy a buscar la felicidad por mi cuenta. Yo voy a buscar por mí mismo, y yo voy a definir por mí mismo cuál es mi bien. Recordemos, cuáles fueron las palabras que la serpiente dijo a Eva y Adán estaba con ella. ¿Cuáles fueron las palabras que la serpiente dijo? Le dijo a la mujer, no es cierto que si tú comes de este fruto vas a morir. Al contrario, tú vas a ser como Dios. De manera que lo que hace la serpiente es sembrar la distancia entre Dios y la mujer. Sembrar la distancia. Es como decirle, Dios no quiere tu bien. Dios es un envidioso. Ese es el mensaje de la serpiente. Dios es un envidioso. Dios no quiere tu bien. Dios lo que quiere es retener él solo, esa fuerza de su divinidad. Pero si tú desobedeces a Dios, entonces tú vas a tener la misma altura de Dios. Tú vas a ser otro Dios. Seréis como Dioses, dice el demonio. Esto es, mis hermanos, esto es lo que llamamos la gran mentira. ¿La gran mentira qué es? La gran mentira es la falsa alternativa con la que el demonio quiere que nosotros definamos nuestra vida. Y la falsa alternativa, ¿cuál es? ¿Vas a ser obediente o vas a ser feliz? Esa es la falsa alternativa. ¿Vas a seguir lo que Dios te dice o vas a ser feliz? ¿Vas a obedecer o vas a lograr tus metas? Cuando el ser humano se enfrenta a esa alternativa, que es una alternativa falsa, engañosa, mentirosa, tarde o temprano, termina escogiendo su propia realización, su propia felicidad, y por consiguiente, dándole la espalda a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera división que introduce el demonio en nuestra mente? Esa primera división, que es la primera y gran mentira, y que es la raíz de todas las demás divisiones, es esta. Tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Si tú dejas que ese virus, si tú dejas que ese engaño entre en tu cabeza, ya ahí está la semilla de todas las divisiones. Repito, porque esta es la idea fundamental sobre el tema de la división. La semilla de todas las divisiones es, tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa es la raíz de todo. Ahí es donde está el comienzo de todas las divisiones. Porque en el fondo, lo que está diciendo el demonio, ¿qué es? Lo que está diciendo es, tú no puedes a la vez ser obediente y ser feliz. Tienes que escoger una cosa o la otra. Y cuando nosotros aceptamos esa trampa y caemos en esa trampa, ahí es donde empiezan todas las divisiones. El mensaje de Dios, ¿cuál es? El mensaje de Dios es, yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, yo quiero tu bienaventuranza, tu felicidad, y yo quiero marcarte el camino para esa plenitud, para esa felicidad. Ese es el mensaje de Dios. En el mensaje de Dios, la obediencia y la felicidad van juntas. El mensaje del demonio es, no van juntas, o escoges una, o escoges la otra. O te quedas con la obediencia, y eres un tonto aburrido, manipulado, un esclavo útil para Dios, o eres feliz, y entonces haces lo que a ti te parezca, logras lo que tú quieres, y tienes la alegría que a ti te gusta. Si entendemos, hermanos, este primer mensaje, vamos a comprender lo que sigue después. Porque vamos a ver que cuando nosotros rompemos con Dios, terminamos rompiendo después los unos con los otros. Y terminamos rompiendo con la naturaleza, y terminamos rompiéndonos por dentro nosotros. Entonces, el mensaje de Dios, ¿cuál es? El mensaje de Dios es, te amo y te creé por amor. Yo te hice por amor. Y yo quiero tu felicidad. Y como te conozco, porque yo te hice, dice el Salmo, Él hizo cada corazón y comprende todas sus acciones. Como te conozco, como sé cómo estás hecho, porque yo te hice, como nadie me obligó a hacerte, sino que yo te hice por amor, y como yo te conozco mejor que nadie, soy yo quien puede guiarte a la plenitud de lo que tú eres, a la plenitud de lo que tú puedes hacer. Porque yo quiero lo mejor para ti, y yo quiero la plena felicidad para ti. Y en el plan de Dios, obediencia y felicidad están unidos. La trampa del demonio, ¿cuál es? No le creas a Dios. No te dejes engañar por Dios. Dios es un mentiroso. Ese es el mensaje del demonio. Dios es un mentiroso. No te dejes engañar por él. Tú sigue tu camino. Tú haz las cosas como a ti te parezca. Tú busca tu propia felicidad. Y si tú buscas tu propia felicidad, entonces vas a ser como Dios. Cuando la persona se deja infectar por ese virus del demonio, que se llama la gran mentira, cuando la gran mentira del demonio entra en nuestra vida, entonces nosotros empezamos a buscar nuestra propia felicidad a nuestra propia manera. Y es ahí donde empiezan los graves problemas. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en la pareja. ¿Qué pasa en la pareja cuando se acepta la gran mentira? Si nosotros aceptamos la gran mentira del demonio, tristemente la aceptamos, entonces cada persona se cree como un Dios. Soy como un Dios. Al fin y al cabo, eso fue lo que anunció el demonio, ¿no? Seréis como dioses. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en una pareja, ese hombre se cree un Dios y esa mujer se cree como una diosa? ¿Qué quiere decir este creerme como Dios? Quiere decir que yo pongo todo lo demás a girar alrededor de mí. Eso es lo que quiere decir. Es decir, yo pienso únicamente en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me produce, en lo que es ganancia para mí. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy centrado completamente en mí y me encuentro con otra persona que está completamente centrada en ella? Resulta que cuando ese hombre está completamente centrado en sí mismo porque él tiene sus metas, porque él tiene su camino, porque él tiene su propia definición de su vida y de su felicidad y se encuentra con otra mujer que también tiene su propio camino, su propia felicidad, su propia definición de lo que debe ser la vida. ¿Qué pasa cuando se encuentran estos dos? Pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, puede pasar que este hombre se dé cuenta ella va para otro lado, ella quiere otras cosas, yo quiero otras cosas, entonces que ella siga y que yo sigo. Y se acabó. Es decir, no hubo realmente relación. Pero la historia triste no es esa. La historia triste es cuando parece que vamos por el mismo camino, pero en el fondo cada uno está buscando lo suyo. Esa es la historia triste. La historia triste es cuando ella me gusta, yo le gusto, parece que esto funciona, vamos a intentarlo, pero en el fondo cada uno está buscando ¿está buscando qué? Lo suyo. Cada uno está buscando lo suyo. Es exactamente lo mismo que sucede en una pandilla o en una banda de criminales. es una comparación brusca, pero es útil. ¿Qué sucede cuando hay complicidad? Caminamos juntos para lograr unas mismas metas, para lograr un mismo objetivo, pero atención, en el fondo cada uno sigue pensando en lo suyo. ¿Y qué sucede cuando cada uno está pensando solamente en lo suyo? Que tarde o temprano y cada vez es más temprano llega un momento en el que dicen oye, yo creí que nosotros teníamos un matrimonio, yo creí que nosotros éramos pareja. Y el otro le dice pues yo también creí lo mismo, pero es que tú y el otro le dice un momento, es que tú y entonces empezamos a disparar con una frase que es esa, es que tú. ¿Qué significa eso? Que cada uno empieza a echarle la culpa al otro, es que tú y el otro dice no, es que tú lo que pasa en esta relación es que tú no, lo que pasa es que tú y ese es el arma más eficaz para destruir un matrimonio y para destruir una familia, se llama la enfermedad del es que tú. ¿Qué es lo que acaba los matrimonios? Una enfermedad rara que se llama es que tú y como se reconoce la enfermedad del es que tú el es que tú consiste en que cada vez que discuten uno de los dos empieza a decir es que tú tal y tal cosa y el otro dice no, es que tú pero si examinamos bien en el fondo que es lo que hay ¿qué hay detrás de esa frase? Es que tú tal cosa ¿qué hay detrás de eso? ¿sabes lo que hay? Lo que hay detrás de eso es ¿por qué no te sometes a lo que a mí me gustaría? ¿por qué no pones en primer lugar lo que a mí me interesa? Y en el fondo la otra persona lo que está diciendo es pues yo no pongo en primer lugar lo que a ti te interesa porque yo ya tengo en primer lugar lo que a mí me interesa entonces detrás de la frase es que tú detrás de la frase es que tú ¿qué es lo que tenemos? lo que tenemos es yo quisiera que tú te sometieras a mí que tú pusieras en primer lugar lo que a mí me gusta de modo que yo pueda hacer lo que yo prefiero y tú te sometes a mí eso es eso es lo que significa esa frase y la otra persona la otra persona no quiere eso lo mismo pasa entre padres e hijos observen las discusiones típicas entre padres e hijos hijo cada vez te veo más encerrado en tu habitación no estamos pudiendo esto ya no es una familia así no es esto se volvió un hotel tú tú vives como si esto fuera un hotel entras con tus audífonos puestos ni siquiera oyes cuando te saludo sigues para tu habitación te encierras en tu habitación solamente sabemos que tú estás en casa porque las paredes se mueven con la música esa que tú pones esa frase del papá o de la mamá muy típica pertenece a la misma familia de virus que se llama es que tú no se les olvide ese virus el es que tú y el muchacho o la chica dice pero de qué te quejas tú nunca has tenido tiempo para mí cuando te he necesitado siempre está primero tu trabajo siempre están primero tus amigos siempre están primero tus gustos de qué te quejas tú dices que esto es un hotel el primero que lo volvió hotel fuiste tú es que tú entonces las peleas entre padres e hijos las diferencias irreconciliables a veces o parecen irreconciliables entre padres e hijos son diferencias que parten de eso cada uno tiene algo que acusarle al otro entonces los papás quieren que los hijos cambien y los hijos quieren que los papás cambien y cuando uno ayuda en una consejería de pareja o en una consejería de familia cada uno tiene toda una lista de cosas que está esperando que el otro haga habla uno con una pareja que está en problemas usted como cree que puede funcionar esta relación bueno esto puede funcionar si ella hace esto y después hace esto y después hace esto o sea él tiene la lista de las cosas que ella debe cambiar y ella tiene la lista de las cosas que él debe cambiar esa es la consecuencia de estar enfermos del es que tú la terrible enfermedad del es que tú entonces como cada uno está acusando al otro y como cada uno cree que el problema es el otro nadie se está mirando a sí mismo y nadie se está mirando a sí mismo porque así soy yo así soy yo y yo no voy a cambiar y no voy a cambiar porque yo tengo mis gustos y tengo mis intereses ¿sabes en el fondo por qué no voy a cambiar? porque yo soy como un dios y los dioses no cambiamos y los dioses no cambiamos yo quiero que tú gires alrededor de mí ¿ah sí? pues es que yo no quiero girar alrededor de ti ahí verás tú si quieres girar alrededor de mí detrás de todo es que tú lo que hay es eso entonces ese hijo que siempre tiene cara de rabia no sé si ustedes han visto algunos de esos adolescentes que viven con una cara que uno dice pero yo que le hice una cara así como de que y entra a la casa con una cara de que y ahora sí que venga aquí el que sea a ver cuál es el problema y entonces muchas veces ¿qué es lo que quisiera ese joven? lo que quisiera es que me den todos los permisos que yo quiera que me compren toda la ropa que yo quiera que me den todo el dinero que yo necesite que no se metan conmigo que me den libertad que me presten el carro que yo pueda hacer lo que yo 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 ¿cuál es el juguete preferido de esa persona el yo yo entonces y el papá que quisiera y el papá quisiera que el hijo funcionara que el hijo no ponga problemas que todo esté tranquilo en la casa para seguir él su vida cada uno está centrado en sí mismo esa es la enfermedad y ese es el origen de la división y eso ¿cómo puede cambiar? ¿cómo puede cambiar esa situación? cuando nos hemos acostumbrado a estar concentrados únicamente en nuestras metas cuando estamos acostumbrados a estar únicamente pensando en nosotros eso puede cambiar fíjate que en el fondo el origen del problema no fue tu papá el origen no es tu mamá el origen no es tu hija el origen no es tu esposa el origen no es tu esposo el origen del problema es que cuando nosotros quitamos a Dios del centro de nuestra vida nosotros nos pusimos cada uno se puso en el centro de su vida y resulta que cuando tú te pones en el centro de tu vida y yo me pongo en el centro de mi vida no vamos a funcionar porque no vamos a funcionar porque tú vas a querer que yo gire alrededor tuyo y yo voy a querer que tú gires alrededor mío y al final nos damos cuenta que nadie quiere ser satélite todo el mundo quiere ser planeta entonces donde empieza el problema el problema empieza en que hemos sacado a Dios del centro y cuando sacamos a Dios del centro a quien ponemos ahí cada uno pone su propio gusto su propio interés su propia conveniencia en el centro y una vez que cada uno ha puesto en el centro su propia conveniencia quiere decir quiere decir que va a pretender que los demás giren alrededor suyo y así no funciona así no es esta situación se refleja también con la naturaleza nosotros como seres humanos pretendemos hemos pretendido en eso si creo que la humanidad está despertando nosotros hemos pretendido que la naturaleza sea simplemente como un supermercado gratis como una cantera inagotable y por eso hemos explotado de una manera irresponsable depredadora hemos explotado la naturaleza por eso el Papa Francisco levanta su voz y dice cuidado estamos acabando con la casa de todos si arruinamos este planeta arruinamos la única casa que tenemos esta es la casa de todos entonces fíjate como la mentalidad egoísta como la mentalidad utilitarista termina por destruir la relación con Dios la relación con el prójimo y la relación con la naturaleza porque el pecado siempre trae división y cuál es la respuesta la respuesta sólo puede ser una vamos a devolverle a Dios su lugar porque cuando Dios vuelve a tomar su lugar en tu vida y en la vida de tu esposo cuando Dios vuelve a tomar su lugar en tu vida y en la vida de tu papá cuando Dios vuelve a tomar su lugar en el gobierno y en los gobernados en los profesores y en los alumnos cuando Dios vuelve a tomar su lugar entonces nosotros vamos aprendiendo a responder al Señor y vamos encontrando en Él la unidad es exactamente el camino que vino a mostrarnos Jesucristo y por eso dice Cristo yo soy el camino porque en Cristo y a través de Cristo la humanidad recupera su verdadera unidad vamos a tener en unos minutos la Santa Misa como de costumbre a esta hora después ustedes saben que hay un receso y después en nuestra siguiente predicación a la cual están todos invitados vamos a mostrar como Cristo nos devuelve esa unidad como Cristo devuelve el lugar de Dios en nuestros corazones y como a medida que Dios recupera su lugar en ti las divisiones caen la unidad surge y así tenemos comunidades unidas así tenemos amistades limpias y sólidas así tenemos familias estables familias unidas por el poder y el amor de Dios el pecado divide porque pecar es quitarle a Dios su lugar es sacar a Dios de su trono es pretender que Dios no esté donde Él ha querido estar en nuestra vida ¿y qué pasa cuando sacamos a Dios de su lugar? que ponemos otra cosa y casi siempre lo que hacemos es poner nuestra propia voluntad poner nuestro capricho nos ponemos nosotros en el lugar de Dios y por eso no puede haber unidad lejos de Dios no puede haber unidad porque dos personas así se junten para pecar dos personas no pueden tener unidad entre ellas ¿por qué? porque el que ha quitado a Dios de su lugar se ha puesto a sí mismo y la persona que se ha puesto a sí misma siempre está pensando en que el otro tiene que dar la vuelta alrededor mío por eso decíamos en la primera parte tenemos complejo de planeta no queremos ser satélite queremos que los demás sean nuestros satélites y entonces así no funciona la pareja y así no funciona la familia ¿por qué? porque si ese hombre solo quiere que esa mujer esté para servir para complacer para hacer lo que él quiera pues ella no va a jugar ese juego porque ella también tiene ya sus propios planes y ella quiere que él sea el que gire alrededor de ella y así no funciona por eso hay división y por eso tampoco hay buena relación entre los padres y los hijos porque el papá lo único que quiere es que el hijo no le ponga problemas y el hijo lo único que quiere es que el papá no le ponga prohibiciones y así no va a funcionar la familia entonces ese es el resumen de lo que comentábamos en la primera parte así empiezan las divisiones ¿qué ha hecho Dios para sanar esa situación? pues recordemos en donde empezó todo todo empieza en un virus que se nos mete en el corazón que es una una un engaño del enemigo y el engaño es escoge nos dice el enemigo ¿vas a ser obediente o vas a ser feliz? esa es la gran mentira ¿vas a ser obediente o vas a ser feliz? y si uno recibe esa infección esa infección después es la que hace que se nos dañen las relaciones entre las personas ¿cómo se llama la enfermedad entre la pareja? ¿cómo se llama? la enfermedad se llama es que tú no sé si han oído esa enfermedad es una enfermedad que se llama es que tú ¿en qué consiste la enfermedad de es que tú? quiere decir que cada vez que pelean cada uno empieza a decir es que tú se llama la enfermedad de es que tú entonces la enfermedad que nos mete el demonio se llama la gran mentira la gran mentira ¿cuál es? que o soy obediente o soy feliz si uno se deja meter esa mentira en el corazón luego en la relación con las otras personas a uno le sale una infección que se llama la infección del es que tú el es que tú acuérdese esa infección que esa infección está por todas partes ¿cómo se sanará esa infección? cuando se va a sanar una infección hay que atacar la bacteria cuando se va a sanar una infección que se llama es que tú hay que atacar la bacteria que es la mentira ¿y la mentira cuál es? la mentira es que o soy obediente o soy feliz ¿cómo venció Dios esa mentira? a través de Cristo a través de Cristo yo le voy a recordar dos pasajes nada más dos pasajes del Evangelio para que usted se dé cuenta como a través de Cristo Dios ha logrado cancelar ha logrado vencer esa bacteria la bacteria de la gran mentira dos ejemplos primer ejemplo usted recuerde que había un hombre que estaba ciego esto es en el capítulo noveno del Evangelio según San Juan Jesús se encuentra con esta persona que está ciega y haciendo barro entre la tierra y su saliva le pone ese barro en los ojos a este hombre y después ¿qué le dice? ¿qué le dice? ve y lávate le da una orden pero es una orden por su bien ¿te das cuenta? obediencia y felicidad la felicidad de ver está unida a la obediencia de lavarse en la piscina de Siloé lávate en la piscina de Siloé es una orden obedece pero en la piscina de Siloé está que tú recuperes la vista esa es tu felicidad entonces Jesús 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 está uniendo la obediencia y la alegría la obediencia y la alegría lávate es una orden vuelve a ver es una alegría la obediencia va unida a la alegría la obediencia va unida a la alegría entonces el enemigo malo el demonio nos había infectado con una bacteria esa bacteria produce una ruptura una disociación radical en lo profundo del corazón humano esa ruptura es voy a escoger si soy obediente o si soy feliz como sana Dios esa ese daño de la bacteria como mata Dios a la bacteria con Cristo porque llega a Cristo y resulta que la obediencia es mi felicidad y eso es maravilloso ese es el primer ejemplo segundo ejemplo ustedes recuerdan cuando se acercan diez leprosos a Cristo diez leprosos y entonces Cristo les da una orden les dice vayan y preséntense a los sacerdotes y mientras ellos van caminando haciéndole caso a Cristo mientras ellos están obedeciendo su piel se limpia y quedan completamente sanos completamente sanos de tal manera que la obediencia está unida a la felicidad la bacteria con la que nos ha infectado el demonio no se resuelve óyeme esto que es importante la bacteria no se vence en tu pensamiento la bacteria se vence en tu decisión en las obras que haces porque el Señor no les dice piensen analicen deduzcan concluyan entiendan que le dice al ciego ve y lávate hay que hacer algo hay que obedecer hay que dar un paso es un paso pequeño es un paso sencillo no estaba demasiado lejos la piscina de Siloé pero ve y lávate hay una decisión de tu parte esa decisión de tu parte es pequeña pero hace cosas grandes y es así como el Señor sana el daño que ha causado la bacteria la bacteria es la gran mentira con la que el demonio nos ha infectado y la gran mentira es tengo que ser obediente o si no tengo que ser feliz cual de los dos caminos voy a coger es una mentira Cristo une obediencia y felicidad el mundo el mundo sigue difundiendo la bacteria del demonio por eso el mundo que les dice a los hombres casados que le dice el mundo que le dice el demonio a un hombre casado mira disfruta tienes derecho a gozar porque tienes que gozar con una sola puedes gozar con otras ay no yo no voy a hacer eso yo voy a ser fiel a mi esposa ah vas a ser obedientico si vas a ser obedientico no vas a ser feliz mira todas las que te estás perdiendo que está haciendo con el hombre casado le está poniendo de un lado la obediencia y de otro lado la felicidad que hace el demonio con una persona que está herida una persona que está lastimada esta persona es cristiana es católica y esta persona sabe el camino del odio el camino de la venganza no es correcto pero que es lo que el demonio le repite y le repite aquí al oído y le repite y le repite la venganza es dulce desquítate esta es tu oportunidad ahora te puedes salir con la tuya mira ahí está la oportunidad en una época estaban en guerra el rey Saúl que era muy poderoso en ese tiempo y un joven escogido y ungido por Dios llamado David que luego va a ser el rey David Saúl poderoso perseguía a David lo humillaba lo insultaba y quería matarlo en una de esas persecuciones resulta que Saúl como todo ser humano tenía que hacer sus necesidades nos cuenta la Biblia y Saúl se metió por allá a hacer sus necesidades en una cueva y lo que no sabía Saúl es que dentro de esa cueva estaba David y estaba David con su general que se llamaba Joab y estaba con una parte de su ejército era una cueva profunda y allá estaba David y de repente entra Saúl solo desarmado solo desarmado y además en una posición que hacía muy difícil que se defendiera y que le dice que le dice el general a David es tu oportunidad ahí está si no quieres matarlo tú lo mato yo no voy a tener que repetir el golpe de una vez salimos de este problema te das cuenta entonces David era una hombre que tenía convicciones profundas y David sabía eso no se hace esa no es la solución la solución no es tomar la justicia así por mi propia mano sobre todo porque Saúl es un ungido de Dios y yo no voy a matar a un ungido de Dios David era un hombre respetuoso de la unción del Señor pero el demonio que era lo que le decía y le decía que al oído que le decía mátalo la venganza es dulce es tu oportunidad hazlo 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 pero David resistió entonces tenemos que entender en donde está el origen de nuestras desgracias y divisiones el origen está en una bacteria que se llama la gran mentira y la gran mentira es la que nos está empujando continuamente a desobedecer el camino de Dios a desobedecer a Dios ¿por qué? porque la promesa promesa falsa que nos hace el demonio es si tú desobedeces a Dios te va a ir bien porque vas a salirte con la tuya porque vas a gozar pero acuérdate que cuando uno se deja infectar por esa bacteria empiezan a salirle toda clase de enfermedades de las cuales la más conocida que ya no se te va a olvidar después de hoy es la enfermedad del es que tú hay unos que no se han aprendido la enfermedad es lo único que estamos aquí aprendiendo esta tarde no mentiras estamos aprendiendo muchas cosas pero hay que aprenderse esa enfermedad para que cuando usted porque yo le insisto en esa palabrita ¿por qué le insisto? porque la próxima vez que usted tenga una pelea con su hija que normalmente es buena persona pero hay días que no se la aguanta ni la ropa no se la aguanta nadie el día que usted vuelva a tener una pelea con su hija y usted le diga es que tú usted se va a acordar de iglesia inmaculado corazón for north usted tiene que acordarse de la enfermedad del es que tú la enfermedad del es que tú es una de las consecuencias de esta bacteria de la que estamos hablando Cristo Cristo como nos cura de esa bacteria mostrándonos que la verdadera obediencia y la verdadera felicidad están unidas ¿cuál fue el momento en el que Cristo nos reveló con mayor claridad esa unión entre la obediencia y la felicidad? correcto aquí está míralo ahí en la cruz no había obediencia más dura que la cruz una obediencia que tanto le costó a Cristo que cuando él vio lo que le iba a pasar en el huerto de Getsemaní oró con estas palabras Padre si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba que así sea pero no se haga mi voluntad sino la tuya o sea que la gran obediencia de Cristo fue la cruz y a través de la gran obediencia de Cristo la gran victoria de Cristo la gran felicidad de Cristo que se llama la Pascua no podemos separar la cruz de Cristo de la Pascua de Cristo la cruz de Cristo es su gran obediencia la Pascua de Cristo es su gran victoria no podemos separar la cruz de la Pascua o sea que Cristo no solamente predicó esta unión entre la obediencia y la bienaventuranza sino que el mismo la vivió el mismo la vivió como está sucediendo en nuestro tiempo esa rebeldía contra Dios se realiza se da de muchas maneras pero yo quiero destacar cuatro campos de batalla donde se está jugando la unidad y la solidez de la familia cuatro campos de batalla y en esos cuatro campos de batalla nuestra unión con Cristo y nuestra conciencia de la victoria de Cristo en la cruz son las que nos van a conducir a nuestra propia victoria ¿cuáles son esos cuatro campos de batalla? el primero es el aborto ¿qué es el aborto? el aborto es la destrucción de una vida humana destrucción de una vida humana inocente e indefensa ese es el aborto nadie puede negar que lo que está en el vientre de una mujer embarazada es una vida que es humana y que es distinta de ella eso nadie lo puede negar le pueden dar todas las vueltas del mundo que si siente dolor que si no siente dolor cuando entran con esas discusiones sobre el dolor yo siempre pienso en la gente dormida una persona dormida no siente mucho dolor si tú tienes una persona dormida y le das una gran dosis de monóxido de carbono la persona pasa del sueño profundo a una muerte sin dolor el monóxido de carbono produce ese tipo de muerte las personas que mueren por hipotermia aunque por supuesto sufren cuando está bajando su temperatura corporal hay un momento en el que pierden la conciencia y cuando pierden la conciencia no sienten ningún dolor las personas que han sido rescatadas de una hipotermia severa dicen yo no sé cuando perdí la conciencia y se mueren y así se pueden morir entonces la historia de que si el feto siente dolor si el feto no siente dolor es una historia de egoísmo y es una historia de mezquindad ese no es el principal argumento el principal argumento es se trata de vida humana inocente e indefensa que es destruida voluntariamente ese es el aborto dale las vueltas que quieras presenta los argumentos que quieras entonces cuando se dice por ejemplo la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su propio cuerpo claro con su cuerpo no con el cuerpo de otro el bebé es otro cuerpo el bebé tiene otro ADN el bebé tiene otro grupo sanguíneo muchas veces el bebé tiene otro sistema inmunológico de hecho el cuerpo de la mujer sobre todo en la primera fase del embarazo lucha contra el bebé lucha es algo interesantísimo el cuerpo de la mujer trata a ese bebé lo trata como un cuerpo extraño por eso si una mujer es saludable se alimenta bien tiene cuidado de su salud pues no se supone que esté presentando mareos alteraciones del sueño náuseas y sin embargo una gran parte de las embarazadas que son mujeres perfectamente saludables tienen estas condiciones ¿por qué? porque algo nuevo y extraño ha llegado a su cuerpo los que están a favor del aborto plantean las cosas de esta manera o el niño o tu realización como mujer o tu libertad como mujer o tu plan de vida como mujer ¿no se te parece mucho a la bacteria? ¿no se te parece mucho a la gran mentira de la que hablamos? es exactamente eso ¿qué es lo que plantean los abortistas? lo que plantean es si tú quieres hacerle caso a lo que Dios dice vas a arruinar tu cuerpo vas a arruinar tu carrera vas a arruinar tu fama vas a arruinar tus planes ¿qué es lo que están diciendo? si obedeces arruinas todo eso si no obedeces y lo único que hay que hacer es matar a ese ser si no obedeces sigues adelante con tu vida es exactamente la obra de la bacteria maldita es exactamente la obra de la mentira es exactamente lo mismo entonces ¿cuál es la solución? hay que luchar en muchos frentes en este tema del aborto hay que luchar en muchos frentes pero lo principal ¿cuál es? como ya sabemos cuál es la obra de esta bacteria maldita llamamos bacteria maldita a la gran mentira y la gran mentira es o le hago caso a Dios o soy feliz ¿qué hay que hacer? hay que rodear de respeto de sabiduría de apoyo y de amor a la mujer en toda su vida en todas las fases de su vida muy muy especialmente si está embarazada cualquiera que haya sido la condición por la que llegó a estar embarazada estadísticas hechas en este país y en otros países lo muestran de manera concluyente las mujeres terminan abortando porque no sienten apoyo porque se sienten atacadas porque no sienten respaldo entonces en la medida en que nosotros como familia como comunidad cristiana como amigos como amigas como grupo de oración en la medida en que nosotros apoyamos a la mujer desde niña desde niña con el ejemplo con la sabiduría con la oración con el cariño con la ternura con el respeto una mujer que se siente valorada que sabe lo que vale que sabe que es amada que sabe que tiene respaldo esa mujer no quiere echar encima de su conciencia la mancha espantosa de haber asesinado a un inocente esa mujer no va a abortar esa mujer esa mujer mis hermanos va a rescatar esa vida entonces fíjate como que es lo que hace Cristo Cristo une obediencia y felicidad hazle caso a Dios y verás que las cosas están bien pero en una situación de angustia es muy difícil ver ese plan es ahí donde la comunidad cristiana ungida por el mismo espíritu de Jesús habitada por el mismo Cristo se convierte en la expresión de ese amor que logra unir obediencia y felicidad es impresionante lo que sucede miren hay una comunidad que yo acompaño en la medida que puedo un grupo de oración grande que yo acompaño se reúne en mi convento en Bogotá y hace cosa de unos dos años nos llega la noticia de una muchacha o mejor dicho la hermana de una mujer que asiste allá al grupo que estaba pensando en abortar nos hemos unido todos nos hemos unido a orar nos hemos unido a darle apoyo a esta mujer nos hemos unido a decirle estamos contigo seguramente ella cometió un error ella tuvo una dificultad ella fue engañada lo que haya sucedido pero importa la vida de ella importa la vida de la mujer porque acuérdate que el demonio lo que quiere siempre es a ponernos a escoger o la mujer o el bebé no los dos los dos los dos son importantes entonces nos dedicamos a darle apoyo a esta mujer a darle cariño a darle oración gracias a Dios gracias a Dios fue una victoria de Cristo ella no abortó a pesar de que en mi país cada vez más las cosas están peor como en muchos países en este tema del respeto a la vida esta mujer no abortó el niño que nació ya camina y corre y se deja llevar en brazos y sonríe y mira a la mamá y a veces la mamá llora y a veces la mamá llora porque piensa y yo te iba a matar y yo te iba a matar pero esa muerte se impidió ¿por qué se impidió? porque hubo gente que con amor supo unir obediencia y felicidad obediencia y felicidad lo que te quiero decir es que es el amor como el que nos manifestó Cristo amor hasta la cruz el amor es el único que puede unir obediencia y felicidad y si nosotros les damos a las mujeres desde que son niñas les damos respeto presencia cariño apoyo ejemplo sabiduría dignidad esas mujeres no son asesinas esas mujeres saben lo que valen esas mujeres aun en circunstancias difíciles sabrán salir adelante ese es un campo de batalla y el amor de Cristo atención es el amor de Cristo el amor de Cristo en la comunidad cristiana salva esa vida por eso yo les invito a ustedes no nos limitemos simplemente a decir yo soy pro-life eso está bien hay una marcha por la vida me voy a unir a la marcha por la vida eso está bien todo eso está bien tu participación en las redes sociales eso está muy bien defendiendo la vida pero no se nos olvide que todo eso va a resultar insuficiente si una mujer asustada se queda sola nunca nunca una mujer debe sentirse asustada y sola nunca entonces ahí tenemos el primer ejemplo el primer ejemplo donde la bacteria pretende matar pero donde el amor de Cristo hecho presente en la comunidad cristiana rescata el amor de Cristo logra rescatar segunda victoria vamos a hablar de la fidelidad ya dije antes que el enemigo quiere presentar el adulterio como una cosa divertida y quiere presentar la pornografía como un entretenimiento sin consecuencias y quiere presentar la promiscuidad como una especie de mente abierta el demonio quiere trivializar la infidelidad y quiere presentarla como algo feliz oh que distinta es la historia que conoce uno como sacerdote que distinta una de las cosas de esto de ser sacerdote que yo le doy gracias a Dios es que nosotros los sacerdotes también me imagino que otros otras personas en la sociedad por ejemplo pienso que los psicólogos también tienen gran experiencia de lo que voy a decir que que uno como sacerdote uno conoce la otra cara la que no se muestra en las películas entonces que nos viene a decir el mundo y que nos viene a decir el demonio que la promiscuidad es divertida que el adulterio te lo mereces porque tú tienes derecho a gozar que la infidelidad se puede hacer por acuerdo para eso se habla de matrimonio abierto y todas esas aberraciones es decir la gran mentira nos está presentando como ya dijimos si quieres ser feliz date todos los permisos todos todos los permisos haz todo lo que tú quieras o si quieres vivir reprimido entonces sea obediente esa es la gran mentira ¿cómo nos ayuda a Cristo? mira Cristo nos ayuda a descubrir las otras alegrías las otras alegrías ¿cómo son las otras alegrías? claro la manera como el demonio quiere presentar la infidelidad es que es súper divertido ser infiel y que es súper divertido ser un adultero así nos lo quiere presentar el enemigo pero ¿qué es lo que nos da el amor de Dios? nos da ojos para reconocer las otras alegrías ¿qué queremos decir con las otras alegrías? mira cuando uno se siente joven bonito saludable fuerte y con muchas oportunidades uno solo piensa en los derechos yo tengo derecho derecho a hacer mi vida derecho a gozar derecho a pasarla bien derecho a escoger con quien paso la noche tengo derecho porque uno se siente joven bonito saludable fuerte cuando la vida va pasando esas cositas van desapareciendo ya uno no está tan joven ya no está tan bonito ya no está tan fuerte ya van pasando ya van pasando y entonces se vuelven muy importantes las otras alegrías y cuáles son las otras alegrías en la persona casada esas otras alegrías son a pesar de que ya no estoy tan joven tan bonito tan fuerte tan tengo tengo alguien que me quiere tengo alguien que me valora tengo alguien que me acompaña tengo alguien que me escucha tengo alguien que busca mi bien esas alegrías son las que el demonio no quiere que veas y por eso desde la juventud la gente tiene que pensar en esas otras alegrías el tema no es donde voy a pasar la noche esta noche el tema es donde voy a pasar la vejez y con quien ese es el tema y la persona que ha vivido en fidelidad que ha vivido en respeto a su pareja que ha vivido apoyando y sabiéndose apoyado por su pareja esa persona conoce las otras alegrías y como son las otras alegrías es contar con esa persona soy hijo de un matrimonio que nos dio tanto testimonio hace unos 8 años ya van a ser 8 años que murió mi madre y algunos de ustedes ya me habrán escuchado lo que significaron esos últimos meses de la vida de mi mamá ella fue operada de un tumor en su cabeza era una mujer de 78 años de edad en ese momento 78 años de edad con un tumor que había que operar porque no había nada más que hacer hicieron junta de médicos nos llamaron a los hijos hablaron con nosotros y con el esposo con mi papá había que operarla pero sabíamos que la operación era muy riesgosa ella nunca recuperó la conciencia después de la operación duró varias semanas inconsciente hasta que finalmente en un paro cardiorrespiratorio murió bueno mi madre con 78 años de edad ciertamente no era una modelo de belleza según los estándares del mundo a los hijos siempre la mamá nos parece tan linda pero mi mamá no era una modelo de belleza a esa edad además para su operación habían tenido que quitarle su hermoso cabello recogida en posición fetal en una cama prácticamente sin nada de su cabello consumida por una vida que ella entregó por nosotros más parecía un bebé un bebé grande esa era mi madre y quien estaba al lado de ella mi papá ahí estaba él no un día todo el día no un día todos los días ¿por qué estaba mi papá ahí? ¿por qué mi papá acariciaba el rostro de ella? ¿por qué le decía palabras bonitas que nunca sabremos si ella las estaba escuchando? ¿por qué? esa es la otra cara de la fidelidad eso es amar eso es lo que el demonio no quiere que veas el demonio quiere que únicamente veas músculos o curvas senos la cola la cadera el demonio quiere que te obsesiones con eso pero yo me hago una pregunta ¿qué necesitaba mi madre o qué va a necesitar mi padre en su momento? ¿qué es lo que va a necesitar? ¿va a necesitar esas curvas esos músculos? ¿va a necesitar presencia compañía respeto ternura? esa es la cara de la fidelidad entonces cuando el matrimonio cristiano nos dice el matrimonio cristiano nos dice para ser fieles en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza hasta que la muerte los separe ¿qué está diciendo? está diciendo ¿sabes una cosa? vas a poder contar con esta mujer para siempre y ¿sabes qué le está diciendo el sacramento del matrimonio a esa mujer? le está diciendo vas a poder contar con este hombre para siempre la obediencia está unida a la felicidad pero ¿quién lo hace posible? el amor de Cristo sin amor de Cristo no se puede sin amor de Cristo eso no se puede eso no se puede tercer ejemplo para que veamos como el amor de Cristo es el que rescata la sociedad hermanos míos estamos viviendo tiempos de un egoísmo muy cruel muy muy cruel egoísmo de las empresas que muchas veces tratan de exprimir hasta la última gota de talento de energía y de tiempo de sus empleados ¿cómo hago para sacarle más a estos empleados? ¿cómo hago para que mis dólares produzcan más dólares mucho más dólares dólares? así como el monstruo de las galletas 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 entonces muchos de los empleadores parece que fueran así ¿cómo hago para que este produzca dólares dólares? a su vez muchos empleados empiezan a hacerle trampa a la empresa entonces los empleados sienten que no tienen ninguna lealtad con la empresa y que en el momento en el que yo tenga que dejar tirado esto dejo tirado esto ya nos hemos acostumbrado tanto a eso que parece que fuera como una cosa natural el egoísmo del empleador y el egoísmo del empleado y el mundo laboral se nos ha vuelto un ambiente de jungla y de rapacidad una atmósfera de egoísmo y de tensión en muchísimos lugares muchos muchos lugares y en el mundo del egoísmo empresarial y corporativo en ese mundo de egoísmo ya nos hemos acostumbrado a que es normal que uno piense solamente en sí mismo pero a donde nos está llevando eso a donde nos está llevando a tener personas enfermas de estrés enfermas hermanos ya está demostrado ya no es una hipótesis la principal causa de enfermedades cardiovasculares es el estrés la principal causa de las alteraciones del sueño es el estrés la principal causa del rápido desarrollo del cáncer en muchas personas es el estrés si usted ha ido al médico recientemente muy seguramente su médico le habrá dicho usted está manejando unos niveles de estrés demasiado altos ese es el precio que estamos pagando ¿por qué? porque también aquí entra a funcionar la gran mentira y en qué consiste la gran mentira consiste en que si yo soy el empleador entonces yo voy a exprimir a esta gente pero eso es injusto no me importa que sea injusto son personas indocumentadas yo veré cómo me las arreglo pero le saco todo lo que pueda ¿te das cuenta? entonces la gran mentira nos vuelve a todos explotadores y nos vuelve a todos egoístas y detrás de eso nos vuelve a todos enfermos ¿qué tenemos que hacer? tenemos que lo que nos decía el Papa Francisco hace poco hablando de la economía tenemos que humanizar el mundo del trabajo ¿y quién lo va a hacer? los que adoren el dólar no lo van a hacer los que adoren su ganancia su profit no lo van a hacer ¿dónde se va a renovar el mundo laboral? en pequeñas y medianas empresas de cristianos convencidos que sepan tratar de una manera humana a su gente es ahí donde se va a humanizar esta sociedad por eso te digo si tú tienes capacidad de creación de empresa si tú tienes capacidad de asociarte con otros toma por favor para ti las palabras del Papa Francisco y las palabras de la sana doctrina social de la iglesia comprende que tienes una responsabilidad una hermosa responsabilidad la hermosa responsabilidad de humanizar humanizar eso que se ha vuelto una jungla es ahí donde Cristo nos muestra que hacerle caso a Dios y poner a la persona primero que la simple ganancia a largo plazo da más fruto a largo plazo produce más en mi país una cosa desastrosa que ha sucedido que hay varios colombianos y lo saben es que el egoísmo de los dueños de las empresas entra en pelea con el egoísmo de los sindicatos y al final son capaces de acabar con la empresa y dejar en la calle una cantidad de gente simplemente por egoísmo esos son los frutos de muerte entonces nuestro tercer ejemplo ¿cuál es? el tercer ejemplo es mis hermanos ha llegado el tiempo de empezar a humanizar la economía ¿cómo? ¿quiénes pueden hacerlo? los que tengan oportunidad de hacer pequeñas empresas pequeñas asociaciones miren estos jóvenes que nos están acompañando hoy yo les quiero decir a los muchachos y muchachas que están hoy aquí ustedes tienen que ser los empresarios del futuro sean ustedes los que crean nuevas empresas donde las personas no son simplemente una cifra en una hoja de Excel sean ustedes esos nuevos empresarios que son capaces de unir el factor humano con la necesaria ganancia porque evidentemente tiene que haber una ganancia y de donde vienen las fuerzas para frenar la codicia de donde vienen de Cristo de Cristo del amor de Cristo si tú empiezas a mirar a cada persona que llega a tu empresa como un amado de Cristo tú lo tratas con respeto si tendrá que trabajar tendrá que rendir claro pero dentro de parámetros de justicia y de caridad y el mundo cambia mi último ejemplo el tema terrible de la eutanasia que es la eutanasia la eutanasia de nuevo es la gran mentira ya no sirve más que hacemos con esta persona lo que no sirve que no estorbe a matarlo a matarlo esa es la eutanasia siempre cuando se introduce el tema de la eutanasia en un país de los países que tiene la peor legislación en el mundo es Colombia para mi es una vergüenza la situación de Colombia en cuanto a eutanasia Colombia tiene peores leyes de eutanasia que Francia por ejemplo mi país es una vergüenza peor que Colombia sin embargo están países como Bélgica o como Holanda usted sabe lo que está sucediendo en Bélgica en Holanda hay un caso que me hizo llorar una señora con discapacidad mental y ya la familia no quería cargar más con ella entonces dijeron como ya no tiene capacidad de juicio propio nosotros decidimos por ella eutanasienla eso que significa asesinenla y esta señora a pesar de su limitación mental no quería morir entonces que dicen los médicos agárrenla a ustedes agarrándola a la familia para inyectarle el veneno y así termina la eutanasia esa es la realidad de la eutanasia eso es del demonio eso es de Satanás eso no es de Dios y yo hago una pregunta yo hago una pregunta eso es lo que usted quiere para usted ese es el mundo en el que usted quiere vivir ay pero y que hacemos con el sufrimiento mira bendito sea Jesús la ciencia en todo el mundo ha avanzado muchísimo eso se llama cuidados paliativos que son cuidados paliativos son el conjunto de estrategias químicas eléctricas neurológicas fisioterapéuticas con las cuales se puede aliviar el sufrimiento de las personas en las condiciones más extremas se llama cuidados paliativos o en su fase más extrema se llama clínica del dolor hoy no hay necesidad de matar a nadie por dolor si nosotros matamos es simplemente porque estamos haciéndole caso a la bacteria le estamos haciendo caso a la gran mentira es por eso por lo que nosotros matamos pero y que hago para cuidar a ese enfermo mira yo te digo una cosa y te lo digo porque yo vi morir a mi mamá como ya te conté día tras día eso fue largo y eso fue doloroso o sea yo sé de lo que estoy hablando y yo sé también una cosa que también en esos momentos esos enfermos nos dan grandes enseñanzas perdónenme que me detenga un momento en mi propia familia y perdónenme que hable otros dos minutos sobre mi madre según los médicos mi mamá tenía muerte cerebral según los médicos el hermano que estaba dirigiéndonos la oración decía el médico no tiene la última palabra no es Dios según los médicos mi mamá tenía muerte cerebral durante ese largo tiempo de declive y de agonía de mi madre se supone que ella no ni oía ni veía ni entendía desde luego no hablaba yo la visité muchas veces yo vivía en otra ciudad y cada que podía me iba allá pues a visitarla y resulta que estaba acompañándola un cierto día una hermanita de ella que es religiosa además y mientras estaba esta religiosa tía mía por supuesto ahí con mi madre una sorpresa mi mamá que se supone que tenía muerte cerebral habló y que dijo mi mamá que dijo mi mamá dijo tres palabras resulta que en mi familia a mi papá toda la vida le hemos dicho desde que él era niño todo el mundo le ha dicho chicho es un apodo es una palabra que no significa nada un modo cariñoso de hablarle mi mamá faltando unos pocos días unas pocas semanas para morir habló durante todos los meses que estuvo inconsciente nunca dijo nada ni antes ni después de esta frase y cual fue la frase que dijo mi mamá con supuesta muerte cerebral saludos a chicho ella se despidió ella se despidió del esposo ella se despidió de mi papá para los que hablan de eutanasia que era mi mamá era un bulto de carne que era mi mamá era un estorbo que era mi mamá era una cama menos en un hospital eso era mi mamá para los que defienden la eutanasia pero para los que supimos esta preciosa historia saber que una mujer con muerte cerebral todavía tiene en su corazón de tal manera al esposo que todavía le sale esa frase eso que significa tu crees que a mi se me va a olvidar eso en esta vida tu crees que nosotros podremos olvidar el testimonio que ella nos ha dado tu crees que nosotros podemos olvidar lo que un enfermo terminal le enseña a uno que se necesita respetemos y amemos a nuestros enfermos y aunque parezcan inútiles y aunque parezcan que son una cosa en ellos reside la dignidad en ellos en ellos reside la dignidad de quien es imagen de Dios ellos siguen siendo y serán hasta el último día imagen de Dios pero que se necesita para ver la imagen de Dios en esa persona tirada en una cama que se necesita los ojos de él el amor de Cristo ese mismo amor de un papá ese mismo amor de una hermana ese mismo amor de unos hijos es el que permite que esto suceda hermanos lleguemos a la conclusión como se puede recuperar la familia peleando contra una enfermedad que se llama no no se aprendió nada perdí el tiempo no me vuelvan a invitar aquí me hacen el favor la gente no tiene memoria como se llama la enfermedad eso digan fuerte que hay unos que están entrando apenas como se llama la enfermedad bueno y esa enfermedad es producida por una bacteria que se llama la gran mentira y como se vence la gran mentira para que nuestras familias sean familias unidas se vence con el nombre y con la gloria de Jesucristo y cuando Jesucristo el Señor está presente cuando Jesucristo llega a nosotros no hay necesidad de abortar a niños inocentes cuando Jesucristo está en nuestra vida la fidelidad se vive con gozo porque uno tiene ojos para ver las otras alegrías cuando Cristo está en nuestras vidas cuando el amor de Cristo está en nuestras vidas entonces la empresa no es un lugar para exprimir dólares es un lugar para prestar un servicio a la sociedad en cooperación con seres humanos que valen y tienen dignidad cada uno y cuando Cristo está en nuestras vidas nadie sobra nadie es inútil todos somos imagen de Dios y ahí aprenderemos amén y ahí aprenderemos y ahí aprenderemos a estar unidos a apoyarnos a amarnos esas son las familias fuertes esas son las familias unidas acompáñenme diciendo juntos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén